Es una droga que en realidad ya estaba en el mercado, se llama semaglutide. En realidad es una droga que se usaba para los pacientes con diabetes, con diabetes tipo 2, porque bajaba el azúcar y disminuía el peso. La droga que se usaba para los diabetes tipo 2, digamos, la marca comercial es Osempic y ahora salió al mercado para la obesidad nada más y tiene otro nombre comercial, pero es la misma droga. Son GLP-1, análogos de GLP-1, esa es la droga que es semaglutide. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo novedoso? ¿Cuál es el efecto que tiene esta droga? En realidad, si bien es novedoso por la publicidad que se le hizo a la droga, el análogo de GLP-1 es una incretina, se los voy a explicar así como muy simple. Es, nosotros la tenemos fisiológicamente, cuando comemos, esta incretina se libera por el tubo digestivo y lo que hace es disminuir el glucagón, aumentar la insulina. Con esas dos cosas yo logro bajar el azúcar y tiene otro efecto que es actuar a nivel del sistema nervioso central, disminuir el apetito, tiene otro efecto que es disminuir el vaciado gástrico y todo eso colabora el descenso de peso. Esto lo tenemos fisiológicamente cada uno de todos nosotros. Lo que vamos a hacer en el paciente obeso con esto es potenciar el aumento, el número de estas incretinas. Por eso es una droga bastante fisiológica. Muchos de los pacientes por ahí se preguntan, bueno, qué efectos adversos me produce, qué... Es una de las tantas drogas aprobadas para el descenso de peso que tampoco tenemos muchas. Yo tengo 2, 3 kilos de peso, la verdad que no es la indicación. Hay indicaciones precisas, es una medicación que la va a tener que prescribir el médico, no la voy a ir a poder a comprar a la farmacia. Esta droga, nosotros usamos mucho el índice de masa corporal, entonces me va a decir si tengo obesidad, si tengo sobrepeso, entonces va a estar indicado a los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30, que hablamos de obesidad en ese caso, o pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 27, que estaríamos dentro del sobrepeso, con algunas comorbilidades, por ejemplo, o tengo dislipemia, que es colesterol, o tengo hipertensión, o tengo enfermedades cardíacas. Para ese tipo de pacientes va apuntada esta droga.